qué tal amigos bueno en esta ocasión les voy a mostrar tres cubos que me pidió mi buen amigo arturo weasley pero pues siempre me promete un boxing y pues nunca los veo entonces en esta ocasión voy a mostrárselos y bueno pues el primero es este 4x4 mirror en stickers negros digo base negra stickers blancos y bueno pues todos conocemos a 4x4 no es algo así muy común ya el segundo cubo es este es un examen barrel y este cubo base fue un examen azul metalizado y bueno la verdad este este cubo me gustó mucho me costó bastante poder hacer la modificación sin dañar o rayar toda la parte interna y conservar el metalizado no y bueno pues este pues ahí está y bueno pues este los colores me los escogió arturo no él me pidió que que pusiera rosado y morado el rosado sustituye al rojo y el morado sustituye al naranja no y bueno en verdad me gustó mucho el cubo anteriormente hice uno en base negra por aquí dejaré unas fotos pero pues éste me lo pidieron y cuando yo hice el pedido para modificar el cubo pues no me llegó entonces decidí ocupar este cubo como que tenía yo disponible y la verdad me gustó bastante el resultado y bueno pues ahí se quedó ahí se quedó este original plastic y todas las piezas y lo que se tuvo que rellenar se rellenó con plastilina póstica pigmentada en azul y bueno y pues así quedó es bastante bonito la verdad y bueno el tercer cubo que le voy a mandar es algo que me costó bastante de hacer me gustó bastante y a lo mejor sea el único que va a hacer y es este es un ghost twist pero este morado traslucido y la verdad no sé si no sé si vuelvo a ser otro no se aprecia tanto el color pero bueno le intenté poner stickers pero la verdad no me gustó como se ve estos stickers son de prueba y bueno pues yo se lo voy a enviar así y espero que te guste carnal porque bueno seré el único que que haré es un gusto bastante y y bueno no creo hacer más está bastante complicado hacer este tipo de acabado y bueno pues Arturo me comentó del Open Guadalajaro que va a ser el próximo 21, 22 y 23 de julio me parece la verdad no recuerdo bien y bueno para que los den de obsequios en premios y bueno pues aquí está el primero y este es un 4x4 en base blanca con stickers negros fibra de carbón y y bueno pues aquí está el segundo y se ve bastante bonito esos stickers me gustan bastante, espero que el que se lo lleve pues le guste ¿no? el segundo que vamos a demandar es este ghost es un ghost 3x3 es con stickers tipo virus, es hecho en resina y bueno pues también ahí se puede apreciar ¿no? el acabado está bastante bonito la verdad, me gusta mucho esta comisión y pues este es un twist, es un whitmill, me parece que es un whitmill twist y bueno estos tres son los de obsequios para el Open Guadalajara y espero que los disfruten y le echen ganas y estos son los de mi buen amigo Rosa y espero que le gusten bastante y bueno esto es todo por el video, nos vemos en oso y pues compartan y suscríbanse, chao